Valorant le corre por las venas. Se ganó su lugar en el torneo a base de... Escalando con cada headshot, mientras que jugadores con el doble de experiencia se quedaron atrás. Si pensaste que todas las revelaciones tenían que ser místicas, piensa de nuevo. Ahora morimos por saber qué tan alto puede volar el fenómeno Tico. Solos le abrió la puerta para crecer y él está dispuesto a aprovechar cada segundo. ¿Qué haces cuando nadie cree en ti? Les demuestras que nunca te ha importado lo que crean y luego te vuelves el número uno para callar un par de bocas. Los límites son solo para los que creen en ellos. Ni la edad, ni la camiseta hacen diferencia en un uno contra uno. Nació para ser reconocido como un ícono verdadero y tiene toda la intención de demostrarlo. Tomen asiento y vamos a descubrir hasta dónde puede llegar la maravilla centroamericana. FENIS ES EL PRODIGIO Valorar la Champions Tour Íconos verdaderos VENIS ES EL PRODIGIO 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 Gracias por ver el video.